Sistema Informativo Hechos del Día Queremos enviarle un saludo muy cordial a todos y a cada uno de ustedes Hemos tenido la dicha el día de hoy de tener la Escuela Musical Páez de Belalcázar Es una escuela musical que ha deleitado al público que estuvo después de la celebración de la Sagrada Eucaristía Dando un mensaje de paz, dando un mensaje de hermandad, un mensaje de solidaridad El evento del día de hoy aquí en Jambaló, que fue mejor dicho el evento del concierto por la paz Surge a partir de la necesidad de generar este tipo de espacios de sana convivencia Para los niños, para los jóvenes, para los padres de familia, para la comunidad en general En torno a la música, queremos que la música sea esa forma de manifestación En la que la comunidad está pidiendo que cese tanta hostilidad Y podamos por fin tener estos espacios de paz Esta iniciativa se ha venido gestando gracias a diferentes proyectos Uno de los proyectos principales ha sido el proyecto de fortalecimiento a la Escuela de Música Páez Vive mediante la circulación de la agrupación más importante que es la Banda Sinfónica Esto lo ha financiado el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes Mediante proyectos y convocatorias Y la Junta de Padres de Familia en compañía de la Alcaldía Municipal de Páez Es un honor estar aquí, representando también mi pueblo Estar compartiendo la música con esa comunidad de Jambaló, de Pitayó Estamos muy agradecidos por la invitación de la alcaldesa y por el profesor Leonardo Correa Es una experiencia muy linda Estos son momentos que vivimos en compañeros Donde compartimos la música y donde nosotros también Hacemos conocer, hacer llegar a las casas, a la gente, a la comunidad Que sea música, que haga que se sientan felices Que se olviden de los problemas que están pasando Y que solamente disfruten los momentos lindos y en familia El día de hoy hicimos una visita al municipio de Jambaló Interpretamos con nuestra banda sinfónica Obras de repertorio universal y fiesteras también Estamos muy contentos porque el concierto de hoy Lo hicimos con el fin de promulgar un mensaje de paz Aquí en nuestro territorio Los estudiantes se prepararon arduamente para hacer esta presentación Y fue todo un éxito La comunidad recibió con mucho cariño a nuestra escuela de formación musical Y esto fue posible gracias a la gestión del maestro Leonardo Correa Al párroco de aquí del municipio que nos permitió el espacio Por supuesto a la administración municipal de PAES Por financiar nuestro proyecto de escuela de formación musical Y a todos los integrantes de la banda Los padres de familia, la junta de padres Quienes están ahí al pie del cañón Haciendo esto posible para llevar siempre un mensaje de paz Y de que con la cultura y con la música Podemos construir una mejor sociedad En este concierto lo que quisimos darle a mostrar a la comunidad La verdad es la versatilidad que tiene esta agrupación sinfónica Se puede tocar repertorio internacional Pero se puede tocar y darle mucha relevancia al repertorio colombiano Se pueden tocar piezas de aquí también de la comunidad Hoy pudimos apreciar un concierto muy bonito Porque pudimos tocar obras Tanto de compositores de otros lugares, de otros países Y compositores colombianos Incluso pudimos tocar una obra que yo escribí hace algún tiempo para esta banda Y la idea es esa Que la comunidad entienda que este tipo de formatos musicales Se presta para tocar cualquier tipo de música Y para el gusto de todos Y en especial resaltar nuestra música propia Sistema Informativo Hechos del Día Medio de Comunicación Independiente Al servicio de la comunidad Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Y suscríbete a nuestro canal en Youtube Como Hechos del Día